hola hola amigos y amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo episodio de la fase 12 del no rangers el día de hoy vamos a hacer un contrato ya que los encargos de painline bay ya se nos agotaron así que vamos a hacer un contrato del apartado guía geodésica que es de este mapa y se llama energía solar como lo ven ahí si esto ya lo tengo activado dice existen métodos de creación de energía alternativos a la división de átomos de uranio un ejemplo en la energía solar nos han pedido que llevemos unos paneles solares a varias torres meteorológicas estamos en el siglo 21 quien necesita pilas entrega en la torre meteorológica del suroeste es esta que está aquí está muy cerca de la metalistería hay que entregar dos cargas de paneles solares después en la torre de meteorológica del norte que es esta que está acá arriba donde reparamos el puente con el azo que incluso todavía está ahí hay que entregar una carga de paneles solares y una viga de metal después nos vamos a la torre meteorológica del noroeste noreste perdón que es esta que está acá arriba ahí hay que entregar una carga de paneles solares y una viga de metal al igual que la torre del norte así que vamos a utilizar nuevamente el fem por qué porque es el único que me permite es esto llevar todas las cargas que tenemos acá en un solo viaje los paneles solares y tenemos dos espacios tenemos tres espacios 45 con la viga de metal 67 y 8 así que nos alcanza justo si esto con el fem y el remolque mod estamos en el puerto que fue el último lugar donde quedamos cierto cuando entregamos las cabañas así que aquí tenemos paneles solares ilimitados aparte de tablones medianos que hay seis cargas y consumible que hay ocho cargas así que lo que nos interesa si esto lleva paneles solares que son cuatro ahí estamos cierto cargados y nos faltan las vigas que son dos así que eso lo vamos a buscar a la metalistería con él ya con el ya repetitivo fem pero como les digo es el único que permite llevar esa cantidad de carga de momento en un viaje así que lo yo creo que va a ser común verlo por estos lados transportando grandes cantidades de cargamento así que vámonos a la metalistería qué va a ser Vamos a hacer un contrato difícil porque los caminos donde están las torres meteorológicas son caminos más aptos para vehículos exploradores, no para camiones. Entonces eso ya representa un poquito de dificultad, así que lo vamos a hacer con bastante cuidado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vamos a la torre meteorológica del norte que es la que está cerca del taller. espero que no se me olvide entregar la carga del remolque y no la del camión. Gracias. 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 Ya Vamos a pasar a A repostar Porque el combustible El FEM lo hace Lo hace desaparecer Cuando veía Hello Cerrado O Cebavo Cerrado 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 ¡Gracias! Nos vamos entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Fíjense la cantidad de combustible que va consumiendo con la H Uy, con este es peor Casi 35 litros por minuto ¡Gracias! 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 Ya falta poquito para llegar al camino bueno La verdad es que pasar este pantano me estresa ¡Gracias! y en el primo y en el segundo y aquí doblamos a la izquierda y aquí 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 vamos 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 a acoplar el remolque, soltamos la carga del camión, acoplamos el remolque y así entregamos la viga de metal que estaba en el remolque. Ahora apilamos y entregamos los paneles solares. Y está listo, ¿eh? Y ahora nos podemos ir. Vamos a salir por el lado de acá, por donde entramos porque el otro camino es más complicado. Y no queremos complicaciones. Y es que habían doblado solo para el lado derecho. El remolque lo vamos a dejar por ahí a la altura del taller. Vamos a ir con el FEM solo hasta el otro punto meteorológico. Y ahora nos vemos. Y ya está listo, no. Y ya está listo. Ahí ¿Ven? Eso es lo que pasa De repente se cae a un hoyo A cualquier hoyo Y la dirección se va Pero de una Hacia el lado Y es bastante Peligroso 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 voy a bajar por aquí el remolque voy a entrar mejor porque tengo que repostar igual así que voy a ganar por aquí voy a entrar al taller y voy a sacar el ASOP que tengo aquí tanque de combustible para repostarle aparece ese nombre Large Colorable Maintenance Frame porque es el mod que cambia el color de la cisterna por eso aparece con ese nombre ahora sí estamos full y nos vamos al último punto y la vuelta es larguísima no sé si por aquí podemos subir o por aquí está difícil muy difícil es que la única entrada que tiene todo este camino es acá es la única entrada voy a verificar no sé si podremos entrar por aquí habría que echarle un vistazo si no vamos a tener que dar una tremenda vuelta y voy a salir Hay que hacer por aquí Bueno, hay unas huellas Pero desploraban Bendita piedra Vamos a intentarlo Que si no la vuelta es, pero, terrible Bueno, tan mal no está el camino Está accesible Súper bueno El otro creo que era por aquí Pero ese sí ya era Para un explorador Aquí ya va Quisiera Y ya está Lo que천 de aquí Más Lo que falta Tengo te Tengo 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 que Pero Tengo Tengo y ahí llegamos lo logramos entregamos y estamos listos dice realizar lectura meteorológica está muy bien pero ahora hemos dado un salto y ya podemos usar el clima a nuestro favor 1460 estrellas y 16.000 dólares así que estamos impecable vamos a sacar una fotito así así que eso me despido muchas gracias por su compañía por su apoyo los dejo a todos invitados a suscribirse apoyarme con su like si es que les gustó el video y compártelo ahí con los amigos para que vean las rutas cierto que son a veces las más idóneas otras veces me equivoco pero trato siempre de hacer las mejores y más accesibles para todos así que eso un gran abrazo y nos vemos la próxima chau 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 chau